Pablito Macario ¡En el día de la madre! Bueno, Pablito Macario que es también uno de los propulsores de Ringo Disco, es también ingeniero en sonido sabe mucho de computación toca muy bien la guitarra y está con nosotros desde el principio después se fue, lo encontramos en 990 una noche y dijimos volvé a revivir el amor que sentía por nosotros y volvió y después está el Cuervo Narvaja en la Fonga Producción Memento que es una incorporación nueva tiene el puló verde de Pabito Pío Emotion también, pionero de la banda uno de los creadores de la banda el creador de la banda, digamos de Carlos Paz a Córdoba ya en Fonobus ¡A un pizia este momento! y después tenemos ahí con el busito de Tevez original firmado Agustín Thompson, Pereira, padre de Vicente ahí tocando el bajo le mando un saludo Vicente, está viendo por internet y el honor Julito Galindo en trompeta Jeremia Guiñazú, profesor de conservatorio de allá de Cruz del Eje se va temprano toca el saxo muy bien también desde la primera época con nosotros y otra incorporación nueva acá Fernandito Ferné lo buscan en Facebook como Ferné como Ferné ahí está tecladista arregla todo el plancha lo que vos quieras te lo arregla técnico en el frisista y el trompeta se le flota un microondo en la cara de la suegra bueno y acá tenemos el flaco en las cámaras filmate flaco date vuelta pulgar arriba un grosso bueno hay algo que a mí me gusta mucho conversar con los músicos en general y que se los voy a preguntar también porque más allá del público hay como del público primero que son las novias que nombramos y las madres y las familias después el público que uno va construyendo también hay como un público de pares en Córdoba que me parece que estos últimos años está como más presente que tiene que ver con una escena que se ha construido quizás no sé si comparten esa visión yo la siento y la veo que se construye esa escena y que se dialoga mucho entre músicos y creo que un sello como Ringo muestra eso de esa colaboración entre los músicos de aguantarse de ir, escucharse de participar y que genera como un movimiento de público de pares de que los músicos se vayan a ver entre ellos y colaboren en los discos no sé cómo lo viven ustedes creo que es un poco el objetivo de los que hacen música acá en Córdoba los que les gusta la música y tienen una banda lo principal es generar una escena más allá de que que vaya a ver más gente o menos gente que se genere una escena que en Córdoba haya más radio que pase música de Córdoba que haya canales abiertos donde muestren qué pasa que qué sé yo que haya que prendas la radio y sientas que hay un sonido cordobés hay veces que la difusión que tiene la música que se hace acá en Córdoba es mínima y bueno creo que de a poquito con un grano de arena que los músicos mismos nos juntemos y tratemos de echar entre todos para que haya más difusión creo que es el principal error que existe en el sistema este de que no hay un circuito por ahí y más allá de la de la difusión el nivel de la escena de la música en vivo después de o sea todos nos tenemos que remitir lamentablemente a lo que pasó en Cromañón y cómo eso retrajo cierto impulso que que estaba ocurriendo en ese momento y de ese de ese año hasta ahora en Córdoba qué está pasando con la música en vivo cómo se sienten ustedes como como banda como la cartelera que ha vivido todos esos procesos en ese en ese marco sí lo de Cromañón fue así como una piedra en la cabeza para todos ¿no? porque qué sé si poquito vino un amigo que estuvo que tocaba acá con nosotros Martín Marasa que estuvo en Barcelona qué sé yo y allá decía que en cada barcito vos podés con la guitarra tocar y eso que es hasta guadanísimo que pase y acá no se puede por por algo que que no tiene sentido una ley que se tiene que haber más espacio para los espectáculos públicos libres gratuitos para que haya más expresión y que la gente que pase caminando se siente tomar un café tenga esa posibilidad de escuchar música que se hace acá y en los lugares que sí está habiendo la el público responde ustedes ven que que la gente no sé tiene el otro día en un concierto escuchaba que un músico decía agradecía a todos los que habían tenido la actitud de resistencia cultural de salir de su casa ir a un espacio cultural pagar una entrada y ver una banda de color era la actitud de resistencia cultural y eso eso está buenísimo que se valore que se siga promoviendo porque también lo que hay en relación a la demanda porque si no pasa absolutamente nada no te genera ganas tampoco de hacer nada entonces hay como una una búsqueda del público y el público búsqueda de que haya un espectáculo de calidad entre las mismas bandas y la misma gente y el trato o sea la guate no dice la banda amiga algo adegra o un lugar o sea la guate es ese es entre nosotros como un poco creciendo siempre el número de bandas acá en Córdoba es mucha hay muchas bandas y eso está bueno genera esta posibilidad que tenemos ahora de salir en un ensayo abierto para todo el planeta tierra genera esa posibilidad de que lo importante es la canción y la música a partir de ahí eso te va a dar los frutos si vas a hacer las cosas bien y tratás de expresarte y qué sé yo a lo largo vas a tener un rédito y creo que Córdoba a medida que se ponga la responsabilidad de hacer buenas canciones buenas bandas buen espectáculo la gente va a venir porque lo que lo que está en competencia con nosotros no es gran cosa escuchar la radio que vienen de Buenos Aires pero también está bueno que haya competencia interesante y que podamos competir en ese marco me parece que también es una exigencia para las bandas de Córdoba para acá es más difícil para todos es difícil no es como no es como no es como no es como el trabajo nadie en medida que uno tenga la misma posibilidad de mostrarse las cosas se abren y está bueno estos canales estas radios y te abren las fuerzas bueno tengo más preguntas sé que la cartelera viajó mucho por el vecino país de Brasil y quiero que me cuenten algo de eso pero recién dijiste algo muy claro lo importante es la música lo importante son las canciones y yo creo que hay gente ahí esperando para seguir moviendo las cachas así que los dejo bueno bueno no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.